¿Cree usted que funcionaría como gobierno una alianza entre la derecha y la izquierda política? Igual puede ser que sí. Yo sé que nada más es uno, o es el PAN o el PRD o el PRI o lo que sea. Eso habría que ver para poder decir si puede funcionar o no. No puede ser, pero no es algo que haga mucho sentido. Las alianzas no nos han dado resultados, los perjudicados comúnmente somos los ciudadanos comunes como un servidor. La opción es que sí solo haga dos partidos y si hay una mancuerna, pues qué bueno. Llegan al poder y van por lo suyo. Para bajar al más fuerte, por decirlo, o sea, por lo que yo veo, pero no porque tengan los mismos ideales. Y entonces vamos a terminar peor. Una vez que estén allá, no van a tener escrúpulos para pelearse el poder y la ciudadanía, como siempre, perdiendo. Don Roberto, pues ya escuchó usted qué se dice en la calle sobre esta alianza. Ahora le pido, como antes del corte, explíqueme cómo se puede ver esto. Y si no, le voy a pedir un favor, inscríbase en la donación de órganos y déjeme sus ojitos, ¿no? A ver si lo puedo ver como usted lo ve. Sí. Mira, Lilia, yo creo que es muy clara la diferencia entre lo que es el proyecto nacional y los proyectos locales, inclusive municipales. En el proyecto nacional, indudablemente, nosotros tenemos diferencias con Acción Nacional. Somos respetuosos, por lo menos los convergentes, somos respetuosos del Partido Acción Nacional, de las decisiones que toma. No coincidimos con ellos, hemos coincidido más con el proyecto de Andrés Manuel, con el proyecto del PRD y hemos estado... Sin embargo, a la hora de los votos, sus diputados salen volando, ¿eh? Bueno, yo entiendo que la votación de Convergencia ha sido congruente con sus planteamientos, con lo que ha sostenido a nivel nacional. Lo que sucedió en la legislatura pasada aquí es otra situación, ¿no? Antes de que me lo comentes... No, ¿cómo crees? Soy incapaz de hablar de la ley Valencia ni nada de eso. Sí, pero es claro, ¿dónde están Valencia y los otros convergentes en ese momento? Pues están ahorita en el partido, en el gobierno del Estado de Quintana Roo. Volvieron. El partido que gobierna regresaron a sus orígenes y nos puedes culpar de no haber sido... ¿Y si Maribel regresa al PRD? ¿Y si quién, perdón? Si Maribel regresa al PRD. Cerramos la puerta. Bueno, perdón, primero. Cerramos la puerta y tiramos la puerta. Pero a nivel local nosotros hemos tenido experiencias, además, muy agradables de alianza con Acción Nacional, por situaciones muy concretas. En un momento en que había un candidato de nuestros aliados históricos del PRD que no nos convenció, que consideramos que no era la persona adecuada. Estoy hablando de Juan Ignacio García Salvídea. Nosotros consideramos que lo más conveniente era apoyar el proyecto de Acción Nacional. Apoyamos a la señora Adi y a los candidatos en conjunto. Y tuvimos, la verdad, una alianza muy satisfactoria con Acción Nacional, porque son gente de mucha calidad. No solo porque están aquí presentes, sino porque tuvimos esa buena experiencia. ¿Los de acá también son de calidad o de cantidad? También son buenos amigos. Sí, pero bueno, también hemos tenido... Entonces, a nivel local, a ver, ¿cómo lo ve usted ya? En síntesis. Yo veo que no hay contradicción entre que a nivel nacional tengamos diferencias con Acción Nacional y que a nivel local los partidos de izquierda, en un frente amplio, porque es un frente que defienda o que esté buscando lo mejor para Quintana Roo, podamos ir todos juntos. Es obvio que se está buscando potencializar a los candidatos para enfrentar al partido de Estado. Un partido que, por las razones que ustedes quieran, tiene mucha fuerza en el Estado, muchos recursos, etc. Y dirás, de convergencia, pues sí, efectivamente, es un partido emergente, le llamamos nosotros un partido nuevo. No aceptamos que nos digan que somos un partido pequeño, pero indudablemente que nuestra participación... ¿Emergente es como en el béisbol? No, no es distinto. Estamos hablando de la política, no del béisbol. Está emergiendo el partido. Sí, no podría ser igual. El béisbol se juega sobre un diamante y la política no lleva a mesas como estas. Es mucha la diferencia. Sí, pero la participación de convergencia en la última elección permitió el triunfo de la alianza de izquierda. En anteriores elecciones que nosotros habíamos sido solos, efectivamente somos un partido que no tiene la fuerza suficiente para ganar una elección, pero sí para definir una elección. Los mil votos de diferencia que tuvo Gregorio, indudablemente, convergencia se los dio. ¿Y eso qué les dio de posiciones dentro de la administración de Gregorio? En esta circunstancia hubo una regiduría en la que participó una persona que ya no está en convergencia. No, no respeto yo la decisión que haya tomado, pero fue un proyecto... ¿Direcciones y eso no hubo? No, fue un proyecto... ¿Les pagaron mal? No, no necesariamente. Nosotros fuimos porque estábamos apoyando un proyecto, no estábamos buscando las posiciones. En determinado momento se invitó a Mario Ramírez, que es un convergente, a estar en la Secretaría General. Por algunas razones ya nos siguió, pero no estábamos...